Anunciando después que esta clase de hoy es muy, pero muy importante, por cuanto lo que se tiene que tratar son temas de mucho interés, no solo para, no solo como estudiante, que tenemos que cumplir una meta y tengo que estudiar para aprobar. No, no solo eso, que lo es, sino además es para aprenderlo, para conocerlo, porque grandemente es como una cultura general. Hoy en día los humanos estamos sujetos a muchas enfermedades y lo raro de todo era que si le preguntas al abuelo, van ellos a contestarte probablemente que su vida pues iba hasta una edad que promediaba los 100 años, 80 y tantos años, 90 y tantos años, ciento y pico de años, etc. No hace mucho, la semana pasada he estado viendo ahí en el Facebook, un señor que tenía 109 años y estaba haciendo labores agrarias normales, con toda normalidad. Y bueno, se le encontraba, se le encontraba muy bien, saludable y tenía 109 años. Entonces en esos casos se ven muy poquito, muy poco, muy pocos, poquísimos. Hoy en día hay una frecuencia de casos clínicos que nos conllevan a operaciones, nos conllevan a tener que abandonar este mundo porque nos ha cogido algún tema de enfermedad. Y los médicos le llaman cáncer, ¿y por qué? Porque en esos momentos no tienen cómo solucionar el problema. Entonces nos dan paliativos para no sufrir un poco, para no tener dolor, pero no están curando el mal. Entonces, ¿eso qué significa? Que mientras eres joven, como ahora, estamos ingiriendo una serie de alimentos. Y a veces no sabemos con exactitud el tipo de suelo en el cual se ha cultivado. No sabemos. Porque, por un lado, ignoramos. Y gracias a este curso les estoy haciendo recordar constantemente. Y de acuerdo a FAO, ustedes saben que FAO es la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación. El 95% de los alimentos del ser humano en el planeta Tierra proceden del suelo. Y siendo así, pues nuestra existencia en un 95%, que es provisionarnos de alimento, dependen del suelo. Pero, ¿qué sabemos del suelo? De verdad, siendo importante, sabemos muy poco de él. Si te pones a pensar, las funciones del suelo. Ya no digo funciones de la arena, del limo, la arcilla. Ahora digo en su conjunto, lo que tenga. Funciones del suelo. Bueno, pues son muchas funciones. Para empezar, es un banco de germoplasma en costas y reservas. Que mantiene en él especies nativas, pero de una importancia grande, genética. Que toda una vida lo mantiene. Es un banco. Un banco de germoplasma natural. El ejemplo que siempre se pone es la papa. En la región sierra, porque en la región costa también hay. Y en la región selva también. Pero una papa, que allá en la zona le llaman sachapapa. Porque se parece a la papa, ¿no? No tiene nada que ver con la papa que conocemos. Pero bueno, yendo al grano. Más de 5.000 variedades de papa ahí. ¿Y cómo es que no se agotan, no dejan de existir? Es que muchas de ellas no requieren que el hombre la siembre. Es nativa. Es de ese sitio. Es mala hierba. Su semillita va de año en año. ¿Saben ustedes dónde queda la semilla y la papa? ¿Acaso será el tubérculo el que comemos? ¿Acaso será ese tubérculo esa siembra? Sí. El tubérculo que nos alimentamos se puede dividir en 4, 5, 6 partes, dependiendo del tamaño que sea. Se le hace cicatrizar con un químico cicatrizante y a la vez desinfectante. Es decir, normalmente un fugicida. Y cuando seca la herida, porque ha sido cortado, seca, recién se siembra. Basta que ahí en ese pedazo que pone de papa vaya un ojo, que es por donde va a salir el brote, la plántula, y hacia abajo el geotropismo negativo, la raíz. Y fíjense ustedes que esas vienen a ser las variedades domesticadas. La que el hombre en los Andes recuerda a todos los países que tienen Andes. lo cultivaron, lo domesticaron porque guardaban su semilla, lo volvían a sembrar, guardaban la semilla, lo volvían a sembrar, y pues ahí lo tienen. Inclusive esa papa amarga, que de verdad es amarga, y solo le sirve para sacar, hacen como especie de una pudrición de la papa, y luego obtienen, ahorita no estoy recordando qué nombre, es un almidón, muy rico, muy agradable, ya procesado, pero tal cual es amarguísima, o sancochala como cualquier otra papa. Entonces imagínate que ese suelo se mantiene de año tras año, de generación tras generación, lo que ahí existe, lo que el viento lleva y trae, lleva y trae, y lo deja, llueve, la semilla germina y así para de año tras año. La variedad es que son poquitas, domesticadas por el hombre, y las obtenidas por el nía genéticamente, combinando características de sabor, de tamaño, de forma, de ojos. Ojos en la papa son esos huequitos, que a veces le metemos la puntita, el cuchillo para poder sacarlo, la cascarita que llega ahí. Esos son los ojos, le llaman ojos. Pero ese es el brote, por donde va a brotar la planta. Y pues, han obtenido, el nía hace mucho tiempo, por ejemplo, la papa miperútica, oasi, el coyota, y una serie de miperú. Papas genéticamente obtenidas, con características deseables, tanto en su contenido proteico, como en almidones, y en color. Muchas de ellas son exitosas. La mariba, por ejemplo, es una papa obtenida, por el nía. Entonces, las papas nativas están ahí. Y el suelo, sirve como un banco de germoplasma. Pero, ¿qué sabemos del suelo? Esa es una de sus funciones, banco de germoplasma. Si te hablo de banco de germoplasma, en la selva, me va a cansar. Hay muchísima genética ahí, que lo mantiene, pero de año tras año. Año tras año, tras año. Les comenté en una ocasión, que yendo por la zona de la Amazonía, hay unas hierbas, y que los lugareños le llaman, sacha ajo. Y sacha, ajo. Sacha ajo. Cuando le agregan, le anteponen la palabra sacha, significa falso. Entonces son hojas. Y las estrujas, y huele a ajo. Inclusive se queda infregnada en tu ropa, el ajo. Le llaman sacha ajo. Así como la vaca. Sacha a vaca. Esa vaca nativa, se parece de verdad a una vaquita, pequeñita. Dicen sacha a vaca, no es vaca, pero le llaman así, por la apariencia. Entonces lo que es sacha, es algo de, que se parece a, sacha ingeniero. No es ingeniero, pero lo que él hace, se parece a lo que un ingeniero hace. Entonces le dicen sacha ingeniero. En la zona de la selva, es un, una forma de decir, en esa zona. Bueno, entonces ahí, pues hay, muchísima variedad. Que es el suelo que nos soporta, es el suelo, el banco. Que lo mantiene año tras año. Por supuesto que el suelo está condicionado, y es parte de un ecosistema, donde todos son importantes, pero es el suelo, el banco, donde está, y donde va a crecer, y se va a reproducir, y va a darte esos frutos, que al final son alimentos para nosotros. bien, si salimos de esa función, y vemos otra que es la función construcción, ahí están las fábricas, las industrias, los domicilios, las urbanizadoras, que, las urbanizaciones, perdón, que son grandísimas, y que se escogen los mejores suelos, las mejores ubicaciones. Entonces, eso, hoy convertido en vivienda. ¿Qué tal función, la del suelo, el tener que soportar, 20, 30, 40 pisos en Estados Unidos, acá en el país, creo que hay, una buena cantidad de edificios, con 20 o más pisos. Entonces, ¿imaginan ustedes, la cantidad, de toneladas de peso, el suelo tiene que soportar, bien, fíjense ustedes, esa tremenda función, que salió ya, de la parte, producción de alimentos, y ahora estamos hablando, de la industria, de la construcción. ¿Y qué de la industria, perdón, qué de la industria, propiamente dicha, aquella, que transforma, los recursos naturales, o, los bienes, producidos, por los recursos naturales, como el suelo, produce alimento, y ese alimento, lo transforma, pero en esa transformación, hay todo un proceso, bien, esa industria, tiene muchos desechos, ¿y dónde van a parar, esos desechos? al suelo, los encierran, ¿qué de material radioactivo, al suelo, los sepultan en el suelo, muchos metros de profundidad, especialmente, aquellos, temas, relacionados, con la radioactividad, y tal, fíjense ustedes, función, de este suelo, ¿no? y vamos a seguir viéndolo a él, es un poderoso, que hay acá, y que nosotros, le tenemos un poco de temor, meternos a él, ¿por qué? porque pensamos, que el suelo, hasta ahora, no le daban importancia, era un tema más, era un curso más, al que tengo que aprobar, y se acabó, quiero ser ingeniero, y este curso, es uno más, de los tantos, que tengo que aprobar, pues nunca me puse a pensar, de que, el suelo, es quien genera, genera mis alimentos diarios, y fíjense entonces, lo importante, que resulta ser, bien, bien joven, pero, cuando dices, que un suelo, está contaminado, cuando te pones a pensar, quien, lo contaminó, y si está contaminado, no sabes, los alimentos, que consumes, si proceden, de un suelo contaminado, o no, les comento, digamos algo así, los productores agrarios, de espárragos, por ejemplo, producen espárragos, lo llevan al país de origen, perdón, al país de destino, donde lo van a vender, que ya están hechas las conexiones, y el buque, que mandas, el container, con todo el espárrago, cajones y cajones, miles, todo un buque, todo un container, a Europa, o el país de destino, el que fuere, puede ser Norteamérica, no sé cuál, tienen ahorita, ese vínculo, comercial, entonces llega, pero antes de que llegue, sale el proveedor, el nexo, entre ese productor agrario peruano, y el receptor en Europa, para ponerlo al mercado, y te dice un momentito, joven, voy a tomarle una muestrita, no es que tú le dices, agarre este, ellos van y al azar, por acá, por allá, y siempre están ahí, de este cajón, solo quiero un par, de estiones, es decir, espárragos, así tal, puede ser el blanco, o el verde, eso, un momentito, ah, pues el caso de esa otra cajita, que está allá también, un parcito, listo, lo llevo, laboratorio, lo analizan, si va algo, que no acepte, un agroquímico, peor, si va un radioactivo ahí, esto sería ya, lo último, si ellos, no lo encuentran conforme, muchas gracias señor, le devuelvo, los doce paraguitos que llevé, nos vemos, pero usted, nos está contaminando, y no lo aceptamos nosotros, y se acabó, no hay más, ¿qué les parece? ¿cómo cuida, al poblador, al consumidor, cuando llega un contéiner acá a Perú, el arroz importado, ¿quién lo chequea? ¿quién lo analiza? yo no sé si ustedes, ojalá que no, yo sí lo he experimentado, un arroz que parece plástico, lo cocinan todo, pero mientras está calentito, que acaba de salir, más o menos, pero ya va enfriando, y parece un plástico, pues no voy a decir el país, gran productor, de arroz, es sintético, y les parece, nos están matando, nos están dando petróleo, pero, ¿quién impide, qué interés son? acá en Perú, ya les dije, como es en el extranjero, los productores agrarios, acá de uva, esparra, oigo, granado, y todo aquel, bananos, limones, cítricos, todo aquel que, que exporta, lleva productos, se somete a las reglas, aún más, estuve, no hace mucho, un par de años atrás, antes de la pandemia fue, en el valle del río Ica, y hay una, operativa, agraria de producción, y conozco a la gente ahí, entonces me fui al, tiene como especie, una piscina, pero inmensamente grande, tremenda piscina, entonces sacan agua del subsuelo, y almacenan día y noche, están almacenando el agua, pero la gente, riega, solo de día, por mangas, es decir, riego por goteo, solo de día, pero esos pozos, sacan agua de día y noche, llenan esa piscina, y total, el mayordomo, el capatá mayordomo, el que da las tareas, el que ve, como que la gente trabaje, que todo le marche bien, quien representa, a la empresa, ahí en el campo, bueno, como él vivía ahí, al costado de esa piscina, por ahí, alguien le trajo una tilapia, algo de esto, un pececillo, y él lo metió ahí, en esa piscina, y empezó a criar, como si fuera acuicultura, y le daba su alimentito, y bueno, no pasaba nada, y esa agua salía limpiecita, iba y regaba los campos, llegó una misión, de Europa, y esa tarde pregunté, porque los vi, eran gente extranjera, pero, delgados, altos, blancos, ojos verdes, los tipos, entonces, eso no es común ver acá, y le preguntan, ¿qué pasa acá? no, me dice, lo que pasa es que han descubierto, que tengo peces acá, y, este, no, nos van a impedir, la compra de peces, esta producción, de espárrago, fíjate, que cuando llegaba, el país de destino, Europa, no detectaban nada, pero, aparte, ellos hacen, infecciones visuales, vienen a infeccionar, y yo le digo, ¿por qué, qué tiene que ver el pez? carajo, ¿qué tal? no le quita nada, el agua sigue siendo agua, no, es que, genera, con los excrementos, y todo lo que ellos tienen, unos microorganismos, y ellos no quieren, con esos microorganismos, así que, nos han castigado, y a mí, me están despidiendo, porque no, no, pedí permiso, a la empresa, ¿no? bueno, qué triste noticia, pero, fíjense ustedes, hasta dónde van, estos de los países, adelantados, caramba, me deja sorprendido, cada vez, cómo cuida, a su gente, el tema, contaminación, es un tema importante, a pesar, que si, te vas a Europa, como Europa, pues, ahí hay una contaminación, grande, atmosférica, que no es, el suelo, también debe haberla, ¿no? pero una contaminación, la fábrica, las industrias, con el CO2, para arriba, caramba, es una barbaridad, pero, fíjate, cómo son de exigentes, por lo menos, ellos están conscientes, de que están contaminados, que están con, con el desarrollo, tecnológico, industrial, y que eso, es parte, de su desarrollo, y lo están aceptando, contaminando, el ambiente, pero no permite, que alguien, que paga, por lo que compra, venga contaminado, no lo permite, a mí me duele mucho, nadie en Perú, controla, cómo llegan las cosas, ¿por qué no retiren eso, ese arroz, que es sintético, igualito al arroz, no le encuentras diferencia, al grano del arroz, algunas veces viene entreverado, otras veces viene puro, puro sintético, igualito, no tienes por qué, no hay diferencia, es decir, fíjate lo que nos dan, nos dan plásticos, para que nos alimentemos, y nosotros, para ellos, si nos sancionan, cuando le llevamos algo, que pudieran, no estar acorde, con sus estándares, pues, no reciben ese container, y lo devuelven, imagínense, eso ya no sirve, eso hay que botarlo, porque el retorno, es tan caro, como el viaje de ida, y al retornar, con algo que ya no sirve, ya se remadura, inclusive, entonces, fíjense ustedes, cómo, cómo el productor agrario, tiene miedo, de exportar, algo que allá no les guste, entonces, lo cultivan, de tal forma, que esa exportación, va a salir afuera, por eso, que es bueno, que nosotros, un poco, para cuidarnos, compremos, compremos algo, de exportación, por eso, espárrago puede ser, por ejemplo, no nos gusta mucho, el espárrago, pero sin embargo, están bien producidos, con los estándares, el que queda en Perú, es aquel que no pasa, porque o está muy fibroso, pues ya se pasó, el, el corte, así ha sucedido, cuando ya alcanzó, más tamaño, que el que debería alcanzar, existió, el espárrago, propiamente dicho, entonces, le sale como especie, de fibras, ya no pasa, o está muy tiernito, tampoco pasa, entonces, tiene que estar, en lo ideal, y lo que queda, no es que esté, dañado, para nada, solo que no alcanza, el calibre, de exportación, y eso va a nuestro mercado, no es que vaya, porque está malo, como es eso, eso es lo que va a salir, y va a salir, sano, sano, sin agroquímicos, controlado, fíjese, como son hielos, que menos nos gusta, entonces, ese, es una llamada, de atención, pero, a lo que quiero concluir, con esta introducción, es, que es lo que corresponde, a los alimentos, que producen, en el suelo, en consecuencia, esa gran, ese gran, anunciado, que dice, suelo sano, alimento sano, una gran realidad, hoy día, veremos algunos aspectos, que, quienes contaminan, al suelo, y en la próxima, luego de contaminado, cuáles son las consecuencias, y en la siguiente, ustedes exponen, cómo se descontamina, yo les voy a dar, las indicaciones, voy a esperar, que sustenten, adecuadamente, no he recibido, el grupo de trabajo, no sé si esta, o la otra, solo de una sección, tengo ya, los grupos de trabajo, no consulté, buenas noches, ya tengo los grupos de trabajo, ah bueno, entonces me los alcanza, para saberlo, entonces, eso, es interesante, eso, es bueno, porque, el que nos, produce alimento, debe estar sano, ahora, cómo reconocerlo, ese es otro tema, su carrera, no es ingeniero abrónomo, pero les comento, el ingeniero abrónomo, no se ocupa de eso, él produce, produce, y si ve plagas, como si fuera un médico, a ver tose, ah ya, tiene tal cosa, punta, receta, vas a la botica, tómalo de medicamento, en la mañana, en la tarde, en la noche, antes de la comida, o después de la comida, etcétera, y en siete días, vuelvo, ahora, cómo está, estoy bien, cañón, perfecto, con este repuercito, por dos días más, este otro cosita, y con eso, sanado, te curó, pero, ¿por qué llegar a eso? ¿qué tenías? ¿de qué te enfermaste? ¿por qué tu abuelo vive más que los de ahora? ¿será acaso, que como nadie controla tus alimentos, su procedencia, su origen, estás que consumes, y consumes, algún tipo de contaminante, que si contamina el suelo, se contamina también, porque ahí en el suelo, donde se cultiva, en consecuencia, jóvenes, en consecuencia, este es un curso, bueno, yo por primera vez, lo estoy dictando, ha dicho, sepas, no sé cómo, cómo habrá sido otros ciclos, pero, de verdad, que es bonito, y es muy interesante, es muy, muy, muy interesante, y, les decía, pues, que el ingeniero agrónomo, no se ocupa, de lo que ustedes, tienen que ocuparse, ustedes van a ver, el tema contaminación, ustedes son ambientales, ingenieros ambientales, ustedes tienen que procurar, de alguna manera, agrónomo, antes que el agrónomo, que es el que lo, lo, lo cultiva, para que le devuelva, a la empresa, la inversión, con sus respectivas ganancias, que en el caso de la agricultura, no es gran ganancia, pero, de eso se ocupa el agrónomo, pero, él no tiene que ver mucho, con el ambiente, es, un poco, con ojeras, solo veo, mi cultivo, mi cultivo, abonos, fertilizantes, sintéticos, o naturales, y que le produzca bien, hay un insecto, aplíquenle a tal cosa, total, ya están, 120 días, los 125, cosechamos, va al mercado, recuperamos el dinero, y prepara el terreno, para el siguiente cultivo, y así estoy, pero, si en ese camino, él, puede estar contaminándolo, y quien se ocupa, de eso, hacen inspecciones, la vez pasada, le encargué a ustedes, que lean, un poco, los transgénicos, qué cosa, es un cultivo transgénico, hay, hay de todo, un transgénico, pero, voy a hablar de los cultivos, qué cosa, es un cultivo transgénico, por qué les pedí, que lean eso, porque el Perú, está prohibido, no se debe, cultivar transgénico, y no se cultiva, pero comemos transgénicos, eso, eso sí permite, que otro país, lo produzca, y vienen, bajo tiendas, comerciales, grandes, donde tú llegas, agarras tu canastita, te vas, y coges esta papita, esta piña, este tomate, este, etcétera, etcétera, sales con tu mercado, esa tienda, todo bien bonito, higiénico, tranquilo, nadie te roba, no estás pensando, que al sacar tu billetera, se la van a arranchar, como lo hacen al mercado, y en total, no pudiste ni pagar, lo que estabas comprando, pues ya te robaron la plata, tranquilo, ¿no? Pero, ¿cuál es, su suelo, origen, transgénico, tú que vienes de otros países y acá en Perú, solo te mandas un quesito holandés, un yogur holandés, una mantequilla holandés, que son los, en el mundo, uno de los grandes productores lácteos, en todos sus derivados, todos ese ganado, come soya transgénica, Holanda, por ejemplo, ¿y a quién le compran la soya transgénica? Porque Holanda es chiquito, no tiene espacio para tanto, para tal ganadería que mantiene, ellos compran alimentos, no los producen, ¿quién le vende esa soya transgénica? Argentina, Uruguay, grandes pampas de soya he estado en ambos países, pero es incansable ver los desiertos, totalmente verdecitos, agua bajo riego, de soya, full transgénico, llegan al Perú y nadie dice nada, pero cuando hago alimentos que producen en el Perú y en otros países, cuando van a Europa, le hacen ese examen y no permiten, permiten que nada vaya fuera de lo normal, entonces, convencí, todo eso también es algo ahora que los alcaldes, anoche los escuché, muchos me han dado pena, me han dado pena, el más favorito es un matón, un matón, él cree que Lima es una cárcel, siempre tiene ese concepto de ese señor, siempre, pero igual, era quien toma su decisión, pero igual los otros superfluos, hoy dos damas, una de ellas hablaba a piedra, oiga, qué pasa, caramba, en realidad, es que con este tipo de autoridades que quieren ser el élite de la decisión de la gran Lima, se ocupan en obras y obras y obras, no se ocupan de lo que es más importante, la calidad del alimento, que también es su tema, así como administran mercados, y solo se ocupan de los precios que tienen estos, y le ponen un precio social, sin importarle que el agricultor con ese precio social está perdiendo, igual lo hacen, y no se ocupan de más, que vean los contenidos que tienen, bien, bien, finalmente, qué sabes de los metales pesados, ¿quiénes son los metales pesados? ¿por qué le llaman metales pesados? ¿dónde se generan? ¿quién los genera? llegan al suelo, lo toman las plantas, si la planta lo toman, están en los alimentos, pues jovencitos, algo de eso vamos a ver ahora, algo, 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 presten atención, bien, por favor, me pasan la bolsa, ¿qué horas termino mi primera hora? porque a veces tengo que cambiar, en el ciclo pasado, agarravo una hora y seguía de lleno hasta el final, y solo registro más asistencia, en el sistema solo aparece una, entonces tengo falta, entonces ahora por las dos horas de teoría, o las horas de teoría, se sale, y por la práctica voy a ingresar, porque en el sistema piden eso, por supuesto que he cumplido con el 95, 92%, ¿no? Algunas, en medio de largo, aparecen como falta, pero lógico, pues no está registrado, pero no, no van a estar averiguando, este, si estuvo, no estuvo, pero en el sistema lo ven, ¿no? Entonces, es por ese motivo, bien, jovencitos, entonces, vamos a proyectar, ah, voy a pasar la lista, eso también me quita tiempo, pasar la lista, 8 y 30, ¿no? 8 y 30, tenemos el cambio, cambio de horario, pasan la voz, por favor, porque también se fijan si entra puntual o no, entonces, un montón de factores, eso está bien, no me estoy quejando, sino que el asunto es que se regita por teoría, se regita por práctica, eso es lo real, bien, entonces voy a compartir, ¿hay algún comentario de parte de ustedes, por favor? ya quedó claro lo de la salida de campo, en todo caso, si es que hay algo que conversar, en las siguientes horas lo vemos, en la hora de práctica, bien, bien, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿qué es lo que se ha hecho? ¿qué es lo que se ha hecho? Bien, jovencitos, damos por iniciar la reunión del día de hoy, comunicándoles de que cualquier duda que tengan, alguna intervención, comentario, con mucho gusto, no se preocupen, no, no, yo no me molesto, así que, háganlo cuando, cuando ustedes deseen, esto es lo mismo la vez pasada, este es el aspecto legal, las normas legales, a la fecha, cuando hablamos de calidad del suelo, o remediación del suelo, tenemos que ver, en primer lugar, si está normado, y lo cierto es que hace poco han normado sobre este tema, antes nosotros solo veíamos el sol taxonomy, o el sol sol bimanual, manual de levantamiento de suelos, y ahí estaban todas las indicaciones, cómo se hace la calicata, es decir, todas las características que debemos tomar, todo eso está como un vanadecu, cada cosa, cómo debe procederse, entonces, sobre contaminación del suelo, ahí estaba el tema, no hace mucho, ya hay norma en el Perú, y eso es bueno, eso es correcto, de repente, en muchos no estoy de acuerdo, pero, ya está en norma, y aunque yo no esté de acuerdo, hay que cumplirlo, porque, es norma, y hay que cumplirlo, entonces, pero eso no quita, que tú, cumples con la norma, pero aparte, hagas tus comentarios, lo cual, si está permitido, bien, tenemos pues, los conocidos, como, estándares de calidad ambiental, es decir, ECA, y eso me hace recordar, a lo que nosotros, en el ministerio, también conocemos, como ECA, Escuela de Campo, para Agricultores, ECA, y lo que ahora, estamos viendo, es estándar, de calidad ambiental, entonces, es una feliz coincidencia, con dos temas, que lo desarrollamos, independientemente, en el, en la oficina, los ECA, es, la enseñanza, que nosotros realizamos, a los productores agrarios, no es, que nosotros, vamos y dictamos, una charla, o me pongo a hablar, así como ahora, lo estoy diciendo, con ustedes, no, para nada, hay que cumplir, con el ECA, ¿cómo es el ECA? Todo es, en base a ejemplos, decir, por ejemplo, ¿cómo es, ese gusanito, que afecta, la papa? Ah, levanta el mando, a ver cómo es, tiene esta forma, tal colorcito, ah, correcto, y, nosotros, ya nos hemos conseguido, previamente, una papa afectada, le decimos, y mira, este daño, que tiene acá, esta papa, esto, que está acá, ¿lo conoces? Sí, conocemos, ahí no podemos, ¿cómo hacemos? Ah, ya, ¿quién más lo ha visto? Casi todos, perfecto, entonces, vamos a ver, cuando tengan, presencia, de esos gusanitos, que ustedes conocen, ¿conocen quién pone, los huevitos, para que nazca ese gusanito? Sí, lo conocemos, está la mariposa, a ese, la que tienes que matar, ¿por qué? Si la mariposa, es tan bonita, pues, esa es la que pone, el huevito, y después, sale la oruga, al eclosionar, ese huevito, sale la oruga, o gusano, y en el estado, de gusano, de oruga, es voraz, come, y come, y come, es voraz, destruye, se tira al piso, lo que el productor agrario, ha estado cultivando, con tanto esfuerzo, entonces, tiene que aplicar, algún químico, que combate, esa plaga, primero, es combatir al adulto, si no hay adulto, no hay huevo, o sea, matar, aquello, que, para muchos poetas, es motivo, o de, una poesía, un verso, caramba, como se esmeran ellos, y que bonito, queda, pero, para el productor agrario, es la madre del gusano, y el gusano, va a terminar, con sus hojas, o sus frutos, o en este caso, el tubérculo, entonces, tiene que matarlo, fíjese, que diferente concepción, nosotros, desde el aula, vemos una mariposita, generan, todos los versos, inclusive, en nuestras joyas, podemos tener, un dique, o no sé, cómo se llama esa cosa, que se pone acá, no venos aretes, la forma de una mariposita, en plata, en oro, caramba, fíjese, cómo admiramos, porque es bellísima, pero es que no eres, productor agrario, si lo fueras, esa mariposa, esa mariposa, cada noche, pone, entre 300, a 1000 huevitos, que se convertirán, en gusanos, y si el productor, no los controla, pues no habrá alimento, lo más rápido y eficaz, agroquímicos, lo más lento, y a veces, pierde, controladores culturales, ¿cómo es eso de culturales? que tienes que ir con la mano, agarrando los, los frutos dañados, las hojitas dañadas, agarrando, porque ahí están los huevitos, ahí está el gusano, meterlos en un costalito, llegar a un sitio, se hace un hueco, se mete ahí, y pues se le entierra, se le asfixia, sean huevos, o gusanos, todos los frutos que están dañados, entonces estoy eliminando, eliminando, oiga, pero necesito tal cantidad de gente, por supuesto, y te va a salir el ente económico, también eso es cierto, entonces miren todo lo que tiene que pasar, el señor agricultor, y a veces nosotros no lo conocemos, bueno, a lo que iba, ya hay normas, para proceder, cómo es que se hacen, los, el muestreo para, de suelos, pero para determinar calidad del suelo, para ver si está contaminado, o no, normalmente se hacen unas grillas, cuadriculados, en el campo, dependiendo de la extensión, y el nivel de estudio, puede decir, cada 100 metros, generamos, paralelas, entre paralela, y paralela, su distanciamiento es 100 metros, y sobre esa paralela, cada 100 metros, va, un chequeo, y sigo con los 100 metros, otro chequeo, y vuelvo por otras paralelas, que están distanciadas, 100 metros también, entonces tengo un cuadriculado, perfecto, lo que pasa es que mi GPS, no debe fallar, no es que en el campo, donde está lleno de cultivo, con agua, o lo que sea, o ya por cosechar, y que te metas por acá, por allá, no, de esa manera, lo cuadriculas, y en cada intersección, es donde va a ir un chequeo, entonces, ahí tú ayudes el GPS, más fuerte, y eso lo programas, y es un mapita, esas son las coordenadas, y te vas chequeando, y chequeando coordenadas, ya está cuadriculado, entonces, excelente, una etapa de campo, como esa, ¿Ustedes escuchan ruido? ¿Pueden confirmarme, por favor? No, no se escucha, ingeniero. No se escucha, ingeniero. Hace tanto ruido, que no lo he escuchado, ¿me confirma? ¿Hay ruido? Ya se escucha bien ahora. No hay ruido, profesor. ¿Cómo? No, no hay ruido. Ah, no hay, qué bien, qué bien, porque por acá afuera, hay unos ruidosos, bien, correcto, correcto, me alegro, me alegro, me alegro mucho, si no, porque yo voy a poner los audífonos, y con eso no hay problema, pero, así es mejor, no me acostumbro con eso, bien. Entonces, esa es la forma como estas normas precisan, cómo es que debemos proceder en el campo, cuestión de que tengan tiempito y lo puedan leer, ¿no? Y de eso vamos a tener algunas tareitas también. Entonces, para el control del mantenimiento y la calidad del suelo, se han promulgado las normas siguientes, estándar de calidad ambiental para suelo, y disposiciones complementarias. Entonces, tenemos desde el 2013 y desde el 2014, el MINAM es quien, de acuerdo a su competencia, las han promulgado. Son ellos quienes, en realidad, es su competencia, el hecho de hacerla. Entonces, cuando no tiene personal staff, es decir, dentro de su institución, los trabajadores que están ahí, los empleados, los ingenieros, contratan gente, consultores, o empresas consultoras del país, o del extranjero, para que generen estos documentos. Entonces, quiere decir que están bien conducidos, están bien hechos, están estandarizados, pero están sujetos cada vez a actualizaciones. Por ese motivo, imagínate para el ECA de suelo, el ECA para suelo, como está ahí, pues tenemos uno del 2012, y uno del 2013, y uno del 2014, vigentes a la fecha. Entonces, con eso, ya tenemos un par. Luego, la guía para muestreo de suelos, guía para elaboración de planes de descontaminación de suelos. Entonces, eso data del 2014. Miren que es progresivo. ¿No? Entonces, en aquel entonces, el MINAM, no hace esas cosas. No lo hace. Pero sí genera normas. Y lo hace con consultores que están metidos en este tema. Por lo que, esto resulta tener una gran validez en el país, porque ya está consensuado, está estandarizado con las normas que se dan en otras partes del mundo. Protocolo de muestreo por emergencia ambiental. Eso fue dado también en el 2014. Y fíjense, estándar de calidad ambiental el ECA para suelo 2017. Mira, recuerda que acá el ECA para suelo 13, 14. Ahora en el 17. O sea, cada vez está siendo actualizado. Eso es lógico, como les dije. El MINAM no es un ministerio que haga estas cosas, pero está dentro de sus competencias. Entonces, van teniendo experiencias, van, digamos, recibiendo los aportes. Oye, esto no me funciona. Mira que esto debe ser así, debe estar ajustado. Entonces, a través de ese tiempo, toman nota y cuando llegue el momento de actualizar, pues los incorporan. Los que son incorporables, por cierto. y ahí tenemos, pues, al suelo del cual es motivo el estudio hoy día. Bien, ¿cómo se produce la contaminación del suelo? Esos dispositivos, por favor, a la mano. Para la próxima semana voy a indicar cómo es que vamos a salir al campo, vamos a proceder. La caricata que vamos a hacer va a hacerse de todas maneras. ¿Por qué? Porque ahí también hay horizontes de los cuales puedes tomar muestra o debes tomar muestra para hacer el estudio. Nosotros hemos hecho dos estudios el año pasado. Uno en Lallimayo, en los distritos de Umachiri, Cupi, Lalli y Ayaviri, provincia de Melgar, Puno. Y el otro en La Pampa, en Puerto Maldonado, Madre de Dios. Son los dos últimos. En este año están por salir ya como de cuatro otros valles ubicados en costa. pero su procedencia posible del contaminante viene desde la serranía de cuatro mil, tres mil y pico metros sobre el nivel del mar. Entonces, esto es un tema. A la fecha estamos metiéndonos a esto que ustedes están estudiando. Y eso me parece excelente que su carrera sea la que haga esto. Ingenieros ambientales, qué bien. Entonces, presten atención. La superficie terrestre es la piel del planeta. Es un manto lleno de cicatrices, arrugas milenarias y heridas recientes causadas por el hombre como por la naturaleza. El hombre, por su lado, al desarrollar sus actividades sobre la faz de la tierra, genera impactos. Muchos es positivo porque así se desarrolla el país y así se sobrevive como persona. Y otros tantos lo hace la naturaleza. Pero lo que hace la naturaleza ahora, si es que se ve algún cambio, es porque ese cambio se inició hace 300 o mil años antes. Entonces, recién lo estamos viendo. porque un proceso que se inicie para cambio que empiece este año, pues lo verán en 500 o 600 años después, el producto de ese cambio. Y eso lo verán quienes vivan en esa época. Así como ahora nosotros estamos ahora, pero estamos viviendo un cambio que se ha iniciado hace 300 o 400 años atrás. Así es, jovencito. Esto es de esa manera. Cuando le hablé del suelo, ya esto lo he conversado en otras clases, ¿dónde es que se genera suelo? ¿En la parte superficial o en la profundidad del suelo? Por lógica, la parte de supervisión no genera nada. Si es que me refiero a suelo. No genera nada de suelo. Más bien, pierde suelo por erosión. Si está en costa, erosión eólica, si está en sierra o ceja de selva o selva alta, que es accidentado igual que la sierra, solo que está con árbol en la selva, pero el relieve es igualito que el de la sierra. Y el de la sierra casi no tiene vegetación ni arbustiva ni arbórea. Entonces, ahí se genera erosión y hay pérdida. Deja cicatrices, deja cárcavas, deja surcos, deja áreas muy erosionadas, deja huellas. Pero recuerden que lo que hoy sucede no es que su inicio es de ahora. No hace mucho. No hace mucho. Fue el año pasado, creo, ha sido con este gobierno que el presidente viajó a ese lugar que hubo un derrumbe y afectó a un pueblito y hubieron fallecido bastantes. No sé exactamente, ahorita no lo estoy recordando, pero tengo el videíto por ahí. Voy a ubicarlo luego para presentárselo. Entonces, eso no es que ahora está la causa de ese derrumbe. que la mayor parte es un pueblito encajonado y las dos vertientes, las dos laderas son montañas. Miles, 300, 400 metros hacia arriba. En la parte hacia arriba han hecho agricultura. bajo riego hay cultivos y tiene una pendiente abrupta, fuerte. Eso no era para que me ponga a pensar si va a haber o no un derrumbe. Eso estaba cantado desde hace mucho tiempo. pero seguíamos con eso. Entonces, aquí viene el papel de la autoridad. ¿Quién es la autoridad política de ese sitio? El alcalde. ¿Quiénes son las autoridades que representan al Estado ahí en ese lugar? La prefectura, la policía y en el aspecto técnico, los ministerios. Entonces, ¿cómo es que ocurrió eso si eso estaba cantado? Inclusive ya habían pequeños derrumbes chiquitos. Entonces, no tenemos en cuenta esto lo que elegimos y ahora estamos próximos a unas elecciones a veces no sabemos elegir. Elegimos a políticos. No elegimos técnicos. Y ustedes como universitario conocen a los políticos. Ni hablar, se juegan puro full intereses. Me refiero al 90% de políticos. Hay excepciones, por cierto. bien. Entonces, siempre existe eso. Y ellos ahí, politiquereando. El derrumbe, muertos. Caramba, recién. Y esa gente era como un pueblo fantasma porque todos trabajaban en una mina cercana. Y por eso la desgracia no fue mayor. que sí la fue. Hubieron muertos. Bien. Esto sí del año pasado, fuertísimo en nuestra sierra. Bien. Lo voy a buscar en el videíto. Por ahí lo tengo porque justo con las noticias y toda esa cosa un poblador que estaba en la ladera opuesta a la que se está derrumbando firmó todo eso con toda la desesperación de una dama lloraba y gritaba que se ven y que salgan porque estaba viendo que de arriba se venía el derrumbe. Es decir, eso realmente solo de verlo caramba, no me sentía bien y mi reacción es que tales autoridades que hemos elegido políticos no técnicos y ese es un aspecto técnico caramba y los técnicos que estaban ahí no tomaban decisiones pero lo dejo ahí bien jóvenes algunas de estas ulceras son incurables como la extinción de las especies cuando dice ulceras está haciendo un comparativo con el humano estamos hablando de la tierra como la extinción de las especies otros comprometen la salud y la seguridad alimentaria y todas ellas amenazan el bienestar de 3200 millones de personas que hay en el planeta tierra miren jovencitos todos se lo juegan sobre el suelo sobre aquel manto discontinuo que se llama suelo y que produce alimentos muy pocos hay los que se dan cuenta de esto este es del IPBS las siglas están en inglés y en español es la plataforma intergubernamental científico normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas toda una institución de tremendo prestigio lo copié tal cual por ser importante bien eso lo habíamos visto ya en clase anterior vamos a correr un poquito siempre anunciándome la hora del cambio a media hora ¿no? y ahí también fíjense ustedes como entramos con un tema de 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 ser opuestos con el tema contaminación por acá supuestamente un suelo que lógicamente tiene cualquier cantidad de humus entremezclado con la fracción mineral recuerden que el humus es de procedencia orgánica y la arena lima y arcilla es procedencia mineral de las rocas entonces quien da la coronación acá es el humus y eso implica presencia en materia orgánica ¿qué más? presencia abundante en miles de millones de microorganismos del suelo son ellos los que comen destruyen la materia orgánica enterrada y son ellos que al comer descomponen todo lo que es materia orgánica es decir lo pudren y el producto de esa pudrición se llama humus más minerales ¿qué minerales? lo que tenía esa materia orgánica ¿y todo eso para qué? el humus le da color oscuro estructura las partículas del suelo junta arena limo arcilla y las mantiene como un terroncito el otro terroncito acá el otro terroncito acá entonces le da estructura aparte le genera poros más grandes para que el aire circule circule el agua ingrese la raíz recuérdenlo esos se llaman poros por ahí eso no ingresa y ahí es donde está el agua está el aire están las raíces están los microorganismos propiamente dicho ahí viven ahí están en los poros pueden estar en la superficie de la arena del limo y la arcilla fíjese estoy hablando de aspectos microscópicos pero que en conjunto lo vemos así de ese colorcito y opuestamente a esto mira la dioneta está rociando agroquímicos agua más químicos ¿para qué? para controlar las malezas que está presentando el cultivo y si es cultivo es generador de alimentos entonces así lo está poniendo y mira que el cultivo está chiquito y de aquí a 30 días o menos aparecen nuevas plagas esa famosa mariposa al cual les he dicho por noche te clavan 300 a 1000 huevitos y tienen para poner durante una semana entonces te plagan este campo de huevitos que van a eclosionar en gusanos entonces para eso está el ingeniero que viene mira una hojita y le ve acá hay un huevito agarra su lupa mira caramba es de tal especie eso es malo a ver a ver si justifica acá hay uno acá otro o sea hago mi zig zag o mi X una forma de tomar muestras vegetales o examen del cultivo para ver si es que amerita o no hacer esta aplicación porque acá la hora que cobre esta avioneta son 1500 dólares por hora pero en una hora pues se barren muchas hectáreas lo mismo me costaría si lo hago con obrero pero el obrero lo hace durante un mes el avión lo hace durante una hora y el costo es casi el mismo cuestión de tira plum entonces miren ustedes ahí está full agroquímicos sobre los cultivos sobre los cultivos y es la forma como controlar plagas y enfermedades acá igual extrayendo fósiles combustibles del subsuelo grandes profundidades pero igual lo estoy contaminando este contaminante que se llama petróleo ingresa al suelo ingresa al suelo por los poros por los poros por eso cuando vayamos al campo ojalá que consigan lupa pero no es aquella lupa de oficina o de laboratorio es una lupa de campo es una lupa bonita tiene su estuche de acero acá adentro está la lupita entonces empujo la lupita y examina los poros esa lupa sirve para ver huevos de insectos es decir para darle n aplicaciones luego lo cierras y va y lo tienes que se ensucie se moja no pasa nada porque es un instrumento de campo bien entonces con eso es que tienes que ver los poros y acá estos poros están llenecitos de petróleo esta es la contaminación entonces ya veremos cómo se descontamina y acá también se llama contaminación esta foto de la avioneta también se descontamina acá también se descontamina y aquí también este todavía es peor ¿por qué peor? porque con la temperatura que eleva se fusionan algunos minerales el fierro el aluminio el cobre la plata oro si es que hay ¿no? zinc molibdeno cromo todo lo que son metales con la altísima temperatura entre ellos se fusionan se funden inútiles para la planta deteriora el suelo pero por otro lado la planta que ya quemó queda cenizas ¿y esas cenizas? esas cenizas contienen el nitrógeno fósforo potasio calcio magnesio todos los minerales que las hojas y las plantas lo tenían ahora están convertidos en cenizas es como si yo tuviera un puñado de cenizas tengo un puñado de fertilizantes llega el agua y va a brotar pero esto que se quemó ya se quemó no va a brotar nunca ¿no? bien entonces el tema de elevar la temperatura es el peor de los contaminantes estos incendios forestales son indeseables aparte de la muerte de flor y fauna que ahí existe en el bosque hay que decir ¿no? bien entonces la ventaja de de las cenizas la vez pasada le conversé para la sierra donde queman los pastos y de verdad lo que ellos hacen es que esas ramas secas de ese pasto que ya está un poquito pisoteado se quemen y quedan cenizas esas cenizas ¿qué cosas? es pues los minerales que tenía esa vegetación que ya está quemada es como si lo hubiera fertilizado entonces el nuevo brote va a salir pues con mucho vigor por eso esa costumbre está muy arraigada allá en la sierra pero se puede escapar incontrolable este incendio y se convierte en un incendio forestal como de un 100% de los que queman sus pastos en la sierra o de los que hacen tumba brosa y quema en la amazonía pues hay un alto porcentaje de deterioro del suelo y no nos damos cuenta porque nunca nos hemos puesto a pensar en eso bien este es otro suelo míralo ahí está uno ¿se parecen? ahora les pido miren esta manito ¿este manito es de un agricultor? no jamás no es no es no es no es mira las uñitas lo delicado de estas manitos seguro que ni bien tomó la foto botó este suelo y se fue a lavar la mano esto solo es para la foto pero no me voy a la mano solo que me aprovecho de que ustedes cuando encuentren una foto así ni lo tomen porque no es real esto debe agarrar bueno si es un estudiante perfecto pues porque está estudiándolo pero ahí debe pedirle al productor ahí al que está tirando lampas chacrero agarre señor tome una foto esas son las manos caray que produce alimento ese es del productor esto es del secretario o de la secretaria este tal vez pueda ser aunque no está tan seguro porque tampoco así es de repente está con solamente con un poquito pero se parece un poquito no miren las uñas algo algo no veo callos nada pero bueno es un poquito de crítica que les doy para que sepan ustedes de que se trata cuando veo unas fotos así que solo quedan en la impresión pero muy poco colabora con la realidad entonces miren que la contaminación del suelo plantea una serie de problemas para la productividad agrícola la seguridad alimentaria la salud humana y no solo la salud humana sino la salud de todo aquel que tenga vida es lo real involucra a los animales pero dentro de los animales a todas sus variedades de animales todas sus razas especies variedades de animalitos sin embargo pocos sabemos sobre la escala y la gravedad de esta amenaza la industria la minería la intensificación agrícola las guerras han dejado su legajo su legado perdón de contaminación del suelo en todo el planeta mientras que el crecimiento de las grandes ciudades han tenido como consecuencia que se utilice al suelo como sumidero de grandes cantidades cada vez más grandes de desechos urbanos es una barbaridad cuando derrumbas una casa la cantidad de escombros y eso ¿dónde va a ir? al suelo ¿qué es la contaminación del suelo? es una alteración del suelo por presencia de sustancias químicas producidas por el hombre es la degradación o destrucción del suelo como resultado de la acción directa e indirecta de los seres humanos un suelo contaminado podrá contaminar al aire al agua expandiendo así el rango de afectación bien o sea ¿por qué? porque el suelo es la parte intermedia entre el aire que está encima y el agua del subsuelo que está abajo es la parte intermedia es el filtro entre ambas tipo de contaminación natural o antrópico el natural y el antrópico sustancias químicas eliminación de residuos infiltraciones superficies de correntía instalación instalaciones abandonadas tanto comerciales como industriales veremos un poquitito de eso más adelante la contaminación natural del suelo es la concentración de toxicidad en el suelo es ocasionada por algunos elementos presentes en los minerales originales o originarios de ciertas rocas ya ustedes saben las rocas están conformadas por minerales ¿correcto? y ahora lo que interesa es el mineral ese es el que me va a hacer dolor de cabeza de ahora en adelante ¿así por qué? porque me va a dar grandes satisfacciones grandes cantidades de dinero si es que logro extraerlo al que me interesa me interesa el uranio ahí está entre las rocas me interesa el oro entre las rocas el mercurio entre las rocas el arsénico entre las rocas ¿por qué? porque los minerales son los que conforman pues a las rocas y a los minerales los átomos y así va secuencialmente esta contaminación es producida por la presencia de compuestos naturales en el suelo los volcanes por ejemplo eruptan y caen al suelo y lo contaminan ¿qué cosas? cantidades de azufre y unos contaminantes que a veces sobre la superficie jamás le hemos visto pues ¿de dónde sale? del centro mismo de la tierra ¿y qué sale de ahí? magma esos eructos van restos de magma o va el mismo magma recuerda que el magma está conformado por líquido sólido y gases son los gases quienes le dan ese impulso ¿no? son los gases quienes generan los eructos por eso dice erupción del volcán las rocas al meteorizarse desprenden minerales y a eso les había dicho que el suelo es la madre perdón el suelo es el hijo de la roca la roca es la madre del suelo entonces a partir de ahí se forma el suelo si la roca contiene ese uranio radioactivo entonces el suelo lo va a tener ¿por qué? porque el suelo se deriva de las rocas las lluvias ácidas en el Perú no hay lluvia ácida no tenemos tal grado de contaminación que lo tiene Europa China una parte de Estados Unidos donde las industrias es pero como irte a una esquina y encontrar a tres chinitos fumadores fume y fume humo y humo humo y humo eso dicen estos chinos están en quiebra están que fuman y fuman entonces algo así ¿y qué sucede con ese humo? pues depende pues de qué procede puede que sean gases sulfurosos y en el aire se combinan con los otros minerales que están en suspensión y así van formando los famosos sulfatos y estos son los radicales ácidos que cuando llueve los trae al piso y acidifican los suelos entonces a eso le llaman lluvia ácida no se trata que hay una lluvia de ácido y nos puede hacer daño pues puede hacer daño es lógico porque es un agua muy ácida pero no en el sentido que podemos imaginar nos va a quemar eso no va a suceder la vegetación al quemarse deja algunos residuos en el suelo que son difíciles de degradar pero lógico si por ejemplo uno de esos residuos es cromo es la plata es el oro no lo tomes como minerales preciosos tómalo como un mineral que ahora está en el suelo y que la planta lo puede absorber si es que está en estado iónico bien la contaminación natural por su lado mira este terreno fíjate que están las especies forestales formando cada uno de estos lotes o predios y ellos practican la minca se juntan y todos trabajan la tierra de uno de ellos al día siguiente se van a la tierra del otro los mismos cuatro al día siguiente del tercero los mismos cuatro al día siguiente del cuarto los mismos cuatro y así se trabajan ellos y que tal manera de sacar adelante la agricultura bueno jóvenes así es fíjate esta fotito que viene a ser un estado de degradación del suelo ¿por qué degradación? porque lo que quiero es que esté así como la foto de la izquierda no como la foto de la derecha la foto de la derecha ha formado grandes resquebrajaduras que si acá hubiera un cultivo al resquebrajarse rompe la raíz si la rompe sea cual fuere su grosor ¿y por qué genera estas zanjas estas resquebrajaduras? porque las zanjas al deshidratarse se vuelven más chiquitas y entre ellas se juntan se agrupan otro grupo para allá otro grupo para acá entonces entre grupos y grupos forman estas canaretas estos espacios estas resquebrajaduras es algo extraordinario que la naturaleza hace pero son las zanjas las que generan son las zanjas las que se hidratan el limo y la arena no se van a hidratar solo la arcilla la más chiquitita la que no ves haciendo terrazas haciendo andenes de una manera criolla acá no ves que hayan taludes de piedras porque quizás por acá por este sector no hay piedras ¿no? entonces los taludes son del mismo suelo y vamos a ver si es que eso funciona con la lluvia que de hecho funciona ¿no? por eso es que lo están haciendo miren acá dos niveles igual nivel 1 nivel 2 y fíjense ustedes que acá este tractorcito va volteando va volteando fíjate esto es un pastito que está acá encima acá hay unas malas hierbas secas o el mismo cultivo ya cosechado seco entonces lo que hace el tractor es que esta parte que es materia orgánica la voltea y la pone abajo y este suelo que saca de abajo es el que está ahora encima eso hace el tractor al arar esta parte mire si no fíjate acá acá no ves estas hierbas no las ves acá estas hierbas secas estas hierbas secas están acá en el fondo es una buena práctica para incorporar materia orgánica meter a la brosa del mismo cultivo anterior solo cosecha lo que te interese y lo que vas a vender el resto de la planta mételo ahí al suelo entonces estás incorporando materia orgánica si ves la contaminación antrópica del suelo se produce cuando los contaminantes son generados como consecuencia de las actividades humanas producen desechos que afectan al suelo fíjate toda esta cantidad de desechos y estamos hablando de un área rural poco a poco esto va a entrar acá y si ya estaban acá con el paso del tractor esto fue incorporado acá ves o sea lo estás contaminando para que se degrade estos plásticos estas botellas esta basura acá en el suelo van a pasar algún tiempo la botella si es de vidrio uy caray eso tendrá que pasar algunos siglos para que se se degrade deje de ser vidrio a buena hora que ahora ya no es tanto el uso del vidrio sino el plástico otro problema porque el plástico tampoco se degrada fácilmente pero es menos contaminante que la botella pero aún así a la fecha hay tal cantidad de botellas bolsas de plástico casi todo el plástico es decir la industria del petróleo que abarata y pues ahí está y el tema está para que se degrade pasa muchísimo tiempo y algunos no son degradables entonces está que contamina y contamina el suelo bien nuestra sociedad quiere alimentos más nutritivos e inocuos libres de contaminantes y patógenos y la protección de los suelos es de suma importancia para garantizar nuestros sistemas agroalimentarios la restauración de los ecosistemas y todas las vidas en la tierra en el futuro te pones a pensar cómo será el futuro cómo será tu bisnieto por supuesto que tú no lo vas a ver ni creo que veas al nieto si es que lo ves a buena ola pero estoy hablando del bisnieto o sea una generación más ¿no? ¿cómo serán ellos? ¿cómo habrán contaminado el suelo tus hijos los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos es decir tus hijos y habrán tenido ese cariño de los productores agrarios actuales y los actuales porque lo le dieron de sus abuelos de sus padres abuelos etcétera de sus antepasados pues miren ustedes cómo se tiene el futuro sí ya son ocho y media ahí ya 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 gracias gracias sí sí gracias entramos luego 3 3 2 3 2 3 4 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10